Después de esta iniciativa que acaba de ser aprobada en tercer debate con el apoyo de la mayoría de la Comisión Primera de la Cámara permitirá que congresistas, concejales puedan trasladarse de partido un mes antes de las elecciones. Actualmente la regulación en esa materia establece que debe ser un año antes. Esta iniciativa, aunque goza de buen ambiente aquí en el Congreso de la República, con el respaldo de todos los partidos, también tiene críticos que aseguran que debilitaría la estructura de los partidos. Hay gente que se vuelve presa de un partido, hay jefes que se vuelven jefes de la democracia y olvidan que a los congresistas y concejales diputados los eligen ciudadanos y tendrán obligándolos a votar lo que quieren. Un ejemplo, partido liberal o partido conservador, quieren someter a la brava a aquellos parlamentarios que no voten como ellos consideran la reforma a la salud. Se aprobó la libertad democrática. ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia que un representante a la Cámara, un senador, un diputado, un concejal puede cambiar de partido hasta un mes antes de las inscripciones a la próxima candidatura.